También en la conferencia matutina, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, informó que hoy se pondrá en operación la primera etapa del proyecto Agua Saludable para la Laguna, el cual beneficiará a la población de Coahuila y Durango. En la comarca lagunera, desde hace cerca de 70 años, se detectaron los primeros casos de intoxicación por arsénico en la región. Del año de 1991 a 2000, el 60 por ciento de la reserva de agua en el acuífero presentaba niveles de arsénico superiores a 0.025 miligramos por litro. Esto es muy, muy por arriba de lo que es la norma nacional. También, por supuesto, excede la norma internacional en lo que se refiere al contenido de arsénico. El objetivo de este proyecto Agua Saludable para la Laguna es sustituir las fuentes de aguas extraídas de pozos con alta concentración de arsénico y aprovechando 200 millones de metros cúbicos de agua del río Nazas para uso público urbano. Es conveniente señalar que si se sigue la explotación de los pozos para agua potable en la zona, estos durarán no más de 30 años. El proyecto consiste en tomar agua a través del río Nazas de una presa derivadora que lleve esta agua limpia a una planta de bombeo que a su vez lleve el agua a presión a una planta potabilizadora, el corazón del proyecto para brindar agua conforme a las normas mexicanas. Después de la potabilizadora se encuentra el acueducto de gravedad y los tanques de regulación. A partir de esto se llevarán a través de las redes troncales de Durango y Coahuila Agua Limpia. El proyecto va a tener una inversión de 14 mil 793 millones de pesos. El avance financiero en esta inversión actualmente es de 6 mil 868 millones de pesos hasta octubre de este año. La población futura que se beneficiará, o sea 30, 35 años a futuro, será de 2 millones de personas con una cobertura de 9 municipios de dos entidades en la comarca. Coahuila, en los municipios de Torrión, Viesca, Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero. En Durango, Lerdo, Gómez Palacio, Mapimí, Laualilo. El titular de la Conagua detalló que el diseño de este proyecto se implementó desde el punto de vista social y requirió llevar a cabo seis mesas temáticas de diálogo del 27 de agosto al 14 de septiembre de este año con cámaras y colegios empresariales, sector salud, productores del campo, academia e investigadores, grupos ambientalistas, sistemas operadores de agua y saneamiento. El presidente López Obrador dijo que hoy se inaugurará, de hecho, hace unos minutos comenzó el evento, que también pueden seguir en SP Reinforma, y, bueno, se inaugurará esta primera etapa de este plan y se seguirá trabajando para que el próximo año ya se inaugure de forma definitiva y completa. Y aquí nada más destacar la indolencia de, pues, administraciones pasadas, locales, estatales y federales, que aún sabiendo que el agua que llegaba a la población de la laguna contenía altos niveles de arsénico, no se hizo nada para evitar que llegara la población o para llevarles nuevas fuentes de agua. SP Reinforma. Tus causas son noticias. SP Reinforma. SP Reinforma.